... Buena atención, segunda carta, el hombre enamorado. Cada vez que hay un avance judicial decisivo, el hombre enamorado, alias Pedro Sánchez, es el seudónimo Pedro Sánchez, Begoña Gómez tenía de sobrenombre Bego.fanraiser, Bego, conseguidora de fondos. Bueno, su marido es Pedro I, el cartero, también llamado Sánchez. Cada vez que saca una carta, significa que ha habido un avance que él considera peligroso para sus intereses. Sus intereses son los de evitar que sea investigada judicialmente Begoña Gómez, porque se infló a hacer negocios, teniendo como figura predominante, obviamente, dentro de la administración, y persona de influencia máxima, nada más y nada menos que al presidente del gobierno, que resulta que es su marido. Bien, vamos a escuchar lo que dice Pilar Alegría, que le han mandado para que diga, venga, vete por ahí adelante, a decir que no hay nada, que no hay nada, y ahora les explico lo nuevo, porque es posible que Begoña Gómez haya cometido un error definitivo, porque sí que puede haber cadena probatoria entera sobre las cosas que está haciendo. Escuchen a Pilar Alegría. Que todo este proceso está resultando claramente extraño y burdo, absolutamente tranquilos. Somos perfectamente conscientes que aquí no hay nada, lo único que hay es una denuncia que se basa en bulos y en falsedades de un grupo de la ultraderecha como es Manos Limpias. Mira, aquí, desde luego, puestos a decir tonterías, hay alguien que bate el récord mundial y desde luego no somos nosotros. Pero déjenme que vayamos a las pruebas, que es de lo que nunca quiere hablar el Partido Socialista ni Pedro Sánchez. Si se fijan, todo es bulo, todo es fango, para no hablar de la realidad, que está depositada judicialmente, que ha sido admitida a trámite, con una denuncia en un juego de instrucción, ratificadas las diligencias por parte de la Audiencia Provincial, y ya tenemos hasta investigación por parte de la Fiscalía Europea. ¿Todo es fango? De verdad que he visto explicaciones un poquito más elaboradas, ¿verdad? Pero vamos a la realidad. Ven aquí a Begoña Gómez, ¿verdad? Es cierto, ¿verdad? Está sacado de la Universidad Complutense. Muy bien, Begoña Gómez. ¿Dónde? Universidad Complutense, Cátedra de Transformación Social Competitiva. ¿Estará de acuerdo hasta Pilar Alegría en que evidentemente esto es cierto, ¿verdad? Muy bien, vamos para allá. ¿Qué ocurrió en esa Cátedra de Transformación Social Competitiva? Bueno, esta Cátedra de Transformación Social Competitiva la construyó Begoña Gómez, directora de la Cátedra, punto uno. ¿Directora de la Cátedra sin tener ni siquiera una licenciatura oficial y cómo la metieron en la Universidad Complutense? Curioso tema, ¿verdad? Lo mismo tienen que dar explicaciones por enchufe, ¿vale? Bien, ¿fue el único cargo que tuvo? No, no. Convalidó este cargo, compaginó este cargo con directora del Africa Center de una universidad que era competencia. Cuando la nombraron en ese Africa Center, resulta que la nombraron unos meses después de que él llegara a la presidencia. Bien, vamos para Bingo. ¿Pero qué ocurrió aquí dentro? Esta Cátedra se la ayudó a crear una persona llamada Carlos Barrabés. ¿Para quién eran las cartas de recomendación de Begoña Gómez? Para Carlos Barrabés. ¿Los contratos en los que participó con esas cartas fueron concedidos? Fueron concedidos. ¿Eran millonarios? 8,4 millones. Bien, vamos para Bingo que vamos para más. ¿La UCO empezó a investigarlo? Sí. ¿Qué ha investigado a Carlos Barrabés? ¿Ha investigado la conexión con esta Cátedra? Sí. ¿Ha investigado la conexión con Begoña Gómez? Sí. ¿Y qué conclusiones ha sacado? Atención. Estoy citando cosas que aparecen directamente en el informe de la UCO de Investigación Judicial, Policía Judicial, para un juzgado de Madrid, del juez peinado, ratificado, repito, por auto de la Audiencia Provincial de Madrid. Lo que ha dicho es que llama mucho la atención que justo cuando coincidía con este tipo de cosas y con Begoña Gómez, años 21 y 22, se dispararon el número de concursos a los que pudo acceder. De todas partes hay alguno normal, del Ayuntamiento de Madrid, pero de unos 22-24 millones de euros da la casualidad de que en torno a 17 corresponden administraciones socialistas. Bien, una de ellas, Red.es, ¿quién la comandaba? Un excandidato del Partido Socialista y miembro del Partido Socialista y amigo de Begoña Gómez. ¿Cuántos millones le dio? 10 millones de euros. ¿Qué dice la UCO? La UCO dice que hay un patrón extraño y llamativo porque los que firman, los que elaboran el pliego de condiciones para conceder los contratos, las mismas fechas, aunque se presentaron en tiempos distintos y hasta los mecanismos de evaluación utilizados son exactamente los mismos en tres contratos. Los tres fueron para ellos, los tres fueron para ellos, para Carlos Barrabes. Vamos para Bingo. Pasemos a la siguiente diapositiva que vamos a alucinar. ¿Qué ocurrió en esta cátedra? Lo que ya sabemos es que Begoña Gómez, la han visto ahí, resulta que se llevó el software. Se lo llevó, se lo llevó. Se hizo literalmente un me lo quedo. Me lo quedo y se lo llevó. Y era de la universidad. ¿Quiénes lo habían pagado? Bueno, había financiado una parte Google y había financiado una parte telefónica. ¿A fondo perdido? ¿A fondo perdido? ¿A ustedes les ha financiado a alguien algo a fondo perdido? Bueno, la valoración por coste de fabricación de ese software ronda los 215.000 euros. No está mal, ¿verdad? Vale. ¿Pusieron Telefónica, Google y alguna otra empresa pusieron todo el dinero? No, no pusieron todo el dinero. De hecho, la que lo elaboraba era Indra, que puso más que estas dos. ¿Qué es Indra? Empresa controlada por el gobierno. Anda, ¿de quién? Anda, de Pedro Sánchez. Con eso valía, no. Tuvieron que recurrir a un concurso público, fondos públicos. 60.500 euros, de esos 215.000 corresponden a un concurso público. Y se ha llevado el software. Es decir, se ha llevado dinero de Telefónica, se ha llevado dinero de Google, se ha llevado dinero de Indra y se ha llevado dinero de fondos públicos. Y se lo ha apropiado. Literalmente. ¿Les parece bonito el tema? Bien, se lo ha llevado con una normativa de la Universidad Complutense, de esa cátedra extraordinaria que han visto antes, donde aparece Begoña Gómez, que prohíbe expresamente llevárselo. No te lo puedes llevar. ¿Por qué? Porque no es tuyo. Era fácil de entender, ¿verdad? Begoña Gómez, bueno, pues decidió que casi que mejor que era suyo. ¿Y se lo ha llevado a dónde? A una sociedad. Una sociedad 100% suyo. ¿Pidió permiso? No, no pidió permiso. Se lo llevó. ¿Por qué se lo llevó? Porque de esa manera, atención, vamos a otra noticia más, podía asesorar ya privadamente a las mismas empresas a las que ella reconoció en un vídeo que estaba asesorando desde la propia cátedra de la Universidad Complutense. Es decir, hacía asesoría privada para llevarse ya el dinero utilizando instalaciones públicas. Va bien la cosa, ¿verdad? Todo lo que les estoy diciendo está aprobado. Todo está con la documentación aportada. Una parte está ya directamente investigado, otra será investigada en la justicia. ¿Por qué? Porque evidentemente hay indicios de delito por todas partes. ¿Qué más ocurrió con los que estaban ahí? Barrabés le cedió la sede a Guacalúa. ¿Qué es Guacalúa la que apoyaba al Africa Center? ¿De quién? De Begoña Gómez. ¿Qué es Guacalúa? Globalia. Globalia y la OMT. ¿La OMT recibió un pago? Sí, recibió una sede gratis por parte de Pedro Sánchez, comprometida en enero del 2019, por 75 años gratis et amore en frente del Bernabéu, 9.200 metros cuadrados, más un regalo de 24,4 millones de euros para que les quedasen bonitas las reformas. ¿Les parece poco regalo? ¿Y qué hizo la OMT? Sacar junto con Globalia, Guacalúa. ¿Y Guacalúa qué hizo? Aportar dinero al Africa Center de Begoña Gómez, hubo tránsito de dinero, y además apoyarle y hacerle una ronda por todos los ministerios africanos. ¿Para qué? Para que consiguiera hacer negocio con los ministerios africanos. ¿Quién se lo hizo? El de la OMT, Zurapololikasvili. Zurapololikasvili el que firmó que le regalasen la sede. Lo hizo. Tal cual. ¿Y qué más sacó la otra empresa que estuvo en la fundación de Guacalúa? Globalia, un rescate multimillonario. No está mal el tema, ¿verdad? Bien, ¿y qué sede utilizaba en la de Carlos Barrabés? ¿Quién era Carlos Barrabés? El que montó este tinglado. O sea, y dicen que son bulos. Toda esta documentación está entregada judicialmente. Entonces ya está bien con esta historia famosa de los bulos y no los bulos. Por cierto, le hicieron el software y siguen apareciendo. Esto está a fecha de ahora. Siguen apareciendo en la cátedra como aliados, Telefónica y Google. Telefónica depende del BOE como del Comer. Boletín oficial del Estado que comanda su marido. Y Google, ¿qué quieren que les cuente? Hay una historia muy curiosa, ¿verdad? Resulta que allá por el año 19 empieza a hablar el Partido Socialista de que les va a meter una tasa. ¿Saben lo que ha pasado en medio de todo este tránsito? Que el Partido Socialista, es decir, el Gobierno, ha firmado un acuerdo para que no se aplique la propia tasa que ellos mismos sacaron, la tasa Google. Es decir, primero les amenazo con una tasa y luego en medio va y resulta que acabo decidiendo que, oye, a lo mejor no la aplico. Y en medio, ¿qué ocurrió? Que Google está como aliado de la cátedra de Begoña Gómez y Google le hizo un software que ha acabado en una empresa 100% de Begoña Gómez. Yo, de verdad, he visto casos un poquito menos obscenos en mi vida. Llevo ya unos cuantos años haciendo periodismo. No, esto, resumido por el Partido Socialista, somos todos de extrema derecha. Aquí hay algo que es extrema, extremamente obsceno, algo que es extremamente tráfico de influencias, por lo menos en fase indiciaria, y algo que sin fase indiciaria es evidente. Aquí ha habido un conflicto de intereses brutal. Quien tiene que dar explicaciones no somos nosotros. Quien tiene que dar explicaciones de todo lo que acabo de contar es un señor llamado Pedro Sánchez, porque ni siquiera Begoña Gómez ella sola pudo conseguir todo esto. Tuvo que pasar por alguien. Les hago la pregunta, ¿quién es el funcionario o alto cargo más cercano a Begoña Gómez? Pues eso.